A ver, levante la palma, la palma, arriba, 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 arriba No me gusta vivir aquí en mano, no me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme alciente cuando tú vives a mi vida No me gusta matar las horas, son de iris y no soy feliz No me gusta vivir tan solo, en un fantasma grande de todo ¡Gracias! 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 No me gusta vivir así, así Así como si no volviera Ahogándome para las mudas con las manos duras Y a dañar la arena Partido en once mil pedazos Callándome la voz y en almas los dos Así viento de un brazo perdido Así como si no volviera Así como si no volviera